Familia de Lucha Libre Online, aquí te habla el gurú de la lucha libre para la marca número uno y en español nadie lo hace mejor que nosotros. Me encuentro ahora mismo con el campeón indiscutible de la GCW. Perdón, sigue siendo campeón de la GCW, Riviero Rivas. El placer es tuyo, como puedes ver, tienes al campeón de frente. Riviero, dijiste en una promo que un rayo no cae dos veces en el mismo sitio y acabaste con lo mismo que tú empezaste, Brian Idol. Brian Idol, demostré que eres un producto enlatado, eres una basura y no pudiste con el despiadado, Riviero Rivas. Salí lastimado, pero tuve el éxito. Importante, Riviero. Vimos al final de la lucha una intervención de uno de los miembros de Controversión, Inc. Salazar, que lleva atacándote hace un par de días, que él es el que merece luchar contra Riviero por el campeonato de la GCW. ¿Qué tienes que hablar sobre eso? Un oportunista más, otro oportunista que viene detrás del oro. El éxito seguirá siendo mío. Usted siga cargándole las maletas al míster Controversial, porque el éxito es mío y la gloria me la voy a dar solo. Bueno, eso fue todo para Lucha Libre Online, la marca número uno de Combat Sports y Wrestling en el mundo.